Voy para Colombia a celebrar. Por fin, óyeme, por fin cumplí mi sueño. Tú sabes que papá dijo antes de morir que el que se case se queda con la casa. Entonces el hermano mío, que eso es lo que fue un cuerno, él no quiere salir de aquí. Pero gracias a Dios que me voy a casar, hermanito. Claro, me duele porque la conocí en un teteo y tú sabes que cuando tú conoces en un teteo es un problema. Pero me voy a casar. Me voy a casar. Por fin me voy a quedar con la casa y me voy a casar. Normal. Así mismo. Sí, no yo estoy esperando que él venga, que se lo voy a estrujar en la cara y se lo voy a decir. Claro que sí. Está bien. Está bien. Ya apure. Manito, ya leí de la habitación. ¿Qué manito ni manito tú me estás hablando a mí? ¿Qué manito ni manito tú me estás hablando a mí? Yo estaba arreglando la habitación. Se le cumplió el sueño a papá. Se le cumplió el sueño a papá. Te vas de aquí, te larga. Te vas. Te vas. Te vas. ¿Y por qué? Si él no dejó la casa a los dos, ¿por qué? ¿A qué los dos? ¿A qué los dos? ¿Tú sabes que tú fuiste un cuerno? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa eso? ¿Qué me importa eso? ¿Eh? ¿Ah, entonces tú esperas que papá muera para venir con vaina a mí por la casa? ¿Verdad? ¿Tú sabes que tú fuiste un apagón que papá tuvo en la casa? ¿Usted sin vos importa a mí? ¿Tú lo sabes? Porque papá dijo claramente, el que se case primero, se queda con la casa. Automáticamente, tú sabes que tú no te vas a casar ahora porque tu cara no coopera. ¿Qué me importa? Tu cara no ayuda. Pero, pero... Óyeme, tú, tú. Pero estoy en mi herencia, tío. Sí, en mi herencia, en mi herencia. Esa fue la última decisión de papá. Que el que se casa, se queda con la casa. Papá, mandame para la calle. Ya yo conseguí una mujer para casarme, ya automáticamente esa mujer me va a dar residencia española en esta casa. Yo me voy a casar y usted se va de la casa. Hay que respetar la decisión de papá. Bueno, pues... Normal. El que se casa, el que se casa... La camisa es colada, punto de flotar. El que se va afuera. Oye, oye. Hay que respetar la decisión de papá. Porque tú le quieres falta respeto a papá como tú le falta respeto a esa camisa. De la misma forma que le falta respeto a esa camisa, le quiere falta respeto a papá. Amor. Amor. ¿Quién va ahí? Mira. ¿Tú de nada? ¿Tú de nada? No sé si es. Ven para que el vea que trae mi esposa. Dame la boca. Ya hice la reserva en el restaurante. Vamos a ir a cenar esta noche. Sí, 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 sí. Mira, mira la máquina que yo me consigo. Tú en tu vida, yo creo que una cigüita te consigues tú. Mira, mira ahí. Mira ahí, mira, mira, mira. Para que tú vea el mujerón. Eso es de yo para allá. Tú no puedes conseguir una mujer así. Maldito vago. Porque tú no quieres una vergüenza a la sociedad. Tú ves el sucio que tú ve ahí. Ese cuerdo me es enrante de mi papá. ¿A quién tú le quieres eso? A ti, buen sucio. Buen sucio. Por fin voy a salir de ti. Y debajo de tu casa. Se va. Se va. Se van. Se van. Ya va, pero... Yo quería que papá tuviera viejo para que tú me dieras eso delante de papá. Ya va, un momento. No entiendo el conflicto. ¿Por qué tú lo estás corriendo de la casa? Mira, yo te voy a decir, te voy a explicar para que tú tengas la idea. Dile la cosa como es a ella. Bien, mi papá... Nuestro papá... Nuestro papá... No, es suyo, no, tú un cuerno. ¿Y qué te importa? Mi papá, cuando murió, dijo que el que se quede con la... El que se case, se queda con la casa. Ese señor que está ahí, que tú ve ahí, ese... Ese cara de monstruo que tú ve ahí. Ese. No va a conseguir mujer nunca, mi amor. Ya yo me voy a casa contigo. Ya va, 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 ya va. Sí. Ya yo entendí, Arcángel Uriel, lo que tú le estás diciendo. Pero no me parece justo que tú lo estés tratando de esa forma y de esa manera. Mira, mira... O sea, ya va, cálmate, que estoy hablando yo. Te calmas. Chico, yo te voy a decir algo a ti. Si tú lo tratas así a él, que es tu sangre, ¿Cómo me vas a tratar tú a mí? Ay, toquicha, ¿por qué lo puedo hacer? Que no llevamos la misma sangre. Ay, oye, ahora... Mira cómo lo ofendes, cómo lo humillas. Sí, es verdad, parece un piragata, tú tienes razón. Parece un huerfanito, es negrito. Está feo, es verdad. Sí, sí, ayúdalo, ayúdalo más, ayúdalo más. Ayúdalo más. Párate, por favor. Pero él tiene sentimientos, que es lo importante. Pero mira la cara que él pone para que le cojan pena. Pero míralo. Dígalo para que le cojan pena, pues yo te digo a ti. Que tú te callas. Te callas. Es más, te voy a decir una cosa. Ya yo no quiero nada contigo. Me voy a casar con él. ¿Cómo fue? Contigo. Ay, manito, lo que dijo papá. El que se casa, se queda con la cara. No, yo de aquí no lo voy. 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 Yo de aquí no lo voy.